La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra, presenta Pusés y Noticias Amigos y amigas, bienvenidos a la nueva temporada de Pusés y Noticias Un espacio en donde encontraremos la información más relevante de la sede universitaria Iniciamos Pusés y Noticias Iniciamos comentándoles que la universidad incrementó una nueva carrera de grado y una nueva alianza interinstitucional La Pusés y Sede Ibarra cumple 46 años de vida institucional por lo que se consolida como una de las universidades con mayor trayectoria en la región norte del país Así la trayectoria de esta casa de estudios radica en atender constantemente las necesidades de la colectividad en cuanto a la formación de tercero y cuarto nivel En este largo recorrido académico, su enfoque está vinculado a la innovación a través de la creación y rediseño de carreras vanguardistas dirigidas a las necesidades y problemáticas de la sociedad En este marco se firmaron tres convenios de cooperación institucional entre las sedes de La Puce, Ibarra, Esmeraldas y Amazonas junto con la Coordinación Zonal de Educación cuyo enfoque se enmarca en las prácticas innovadoras, vinculación e investigación En la rueda de prensa efectuada el 27 de septiembre estuvieron presentes el doctor Jesús Muñoz Díez, prorector de La Pusési la licenciada Nieves Méndez, coordinadora Zonal 1 de Educación el magíster David Álvarez, coordinador de Ingeniería Civil además del ingeniero Edwin Arbaez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador La Puce, Ibarra, se transforma y con ello crea nuevas carreras de grado para los jóvenes de la provincia y del país entero para que cumplan sus objetivos profesionales de la mano de una institución con renombre a nivel nacional e internacional La sede universitaria celebró a la Ciudad Blanca en sus 416 años de fundación Veamos la nota La Escuela de Danza y Comunidad Alumni de La Puce, Ibarra participaron el pasado 23 de septiembre en el pregón de fiestas por los 416 años de fundación de la Ciudad Blanca, Ibarra En las principales calles del centro de Ibarra se sumaron al festejo diferentes delegaciones de toda la zona norte de Imbabura Carchi y Pichincha, quienes con canto, música y baile celebraron y homenajearon a la ciudad Acompañados de una chiva con músicos de la zona norte del país La Escuela de Danza, Comunidad Alumni, Estudiantes y el Oso Aurelio Mascota oficial de la Puce, se logró el objetivo de festejar a Ibarra junto con los ciudadanos que estuvieron presentes en las calles centrales de esta ciudad Esta actividad se retomó tras dos años de haberse suspendido por la pandemia del COVID-19 Continuamos informando Se concluyeron las jornadas de formación humanística para los docentes de la Puce y Barra La Puce y Barra desarrolló las jornadas de formación humanística para docentes con el objetivo de fortalecer el compromiso institucional y potenciar los valores y principios que caracterizan a la institución desde hace 46 años centrándose en el modelo de persona En este espacio se contó con la ponencia magistral de la doctora Augusta Cueva viceprorectora y directora académica con el tema Liderazgo y habilidades para la enseñanza desde el humanismo de Cristo Es así que la academia promueve espacios de intercambio de conocimientos con un tema elemental como es la formación humanística a fin de entender la importancia de la educación de los docentes a los estudiantes para fortalecer los valores en la toma de decisiones para su vida y profesión Gracias por sintetizar UCS y Noticias A continuación, Micaela Espinosa con la entrevista de la semana UCS y Noticias Hoy tenemos invitadas especiales en nuestro set que nos van a contar sobre un concurso internacional de estrategia y negocios en el que van a participar en la Universidad Santiago de Compostela queremos darles la bienvenida a Doménica Morán graduada de la NC y a Lady Reina que es estudiante de la Escuela de Negocios y Comercio Internacional ellas nos van a contar los detalles de este viaje de esta visita, de esta nueva experiencia que van a vivir para ampliar sus conocimientos y su estilo también de formación académica así que pues bueno, vamos a darles la bienvenida en primer lugar a Doménica Morán Muy buenas tardes con todos es un gusto para mí haber recibido la invitación y poder estar aquí con ustedes y compartirles un poco de esta experiencia que en verdad nos tiene a todo el equipo muy emocionados y espero que esto también les sirva a ustedes para que puedan impulsarse y no tengan miedo a tomar este tipo de decisiones y participar también También saludamos a Lady Reina que también nos va a contar ciertos detallitos de esta gran experiencia que van a vivir Así es, bueno pues justamente un gusto también estar compartiendo con todos ustedes en estos momentos Estamos súper contentos también de poder representar en este caso a nuestra cazón universitaria a la PUSEI Barra y de igual forma pues a nuestro país de Ecuador en esta competencia a nivel internacional Ha sido una trayectoria de a lo largo de un año que hemos venido trabajando y pues justamente hoy queremos compartir con todos ustedes estos grandes resultados y esperamos pues también comentarles posteriormente qué edad nos va por allá por España Sí, sí, estamos ahorita haciendo el antes pero también vamos a hacer el después para conocer todo este proceso las grandes anécdotas que seguramente nos van a traer desde España y todos los detalles sobre esta experiencia de aprendizaje Bueno, para nosotros es un orgullo que ustedes puedan tener esta oportunidad en la Universidad Santiago de Compostela con quienes hemos trabajado ya bastantísimos años en lo que son estos espacios de aprendizaje Y pues bueno Iniciemos esta entrevista preguntándoles ¿De qué trata este concurso? Doménica, cuéntanos un poquito de qué trata este concurso Ok, el concurso se denomina el Global Management Challenge es un concurso de negocios a nivel internacional donde participan ya durante 42 años que se viene haciendo edición, edición este concurso 45 diferentes países donde va la delegación finalista de cada uno de los países y aquí se presenta en un simulador un estudio de caso de una empresa en lo cual nosotros tomamos decisiones con la finalidad de hacer crecer esta empresa es una forma de poner en práctica todos los conocimientos que hemos visto en la carrera ya sea de administración de negocios y comercio internacional y también de contabilidad puesto que se ve todo de estos campos y se toman decisiones en este sentido para mejorar y tomar la mejor estrategia que nos permita crecer esa empresa Justamente antes de empezar esta entrevista hablábamos un poquito conversábamos sobre cómo llegaron a esta gran oportunidad nos comentaban que fueron finalistas en un concurso a nivel de Latinoamérica entonces hablemos un poquito de lo que fue este concurso los detalles de cómo participaron y cómo lograron ser finalistas cuéntanos un poquito de esto Leis Listo bueno justamente como les decía al inicio hace un año más o menos recibimos ya esta invitación para formar parte de nuestro Latam Management Challenge en el cual pues participamos como representando aquí a la universidad en la delegación de Ecuador estábamos también pues con otros países también dentro de este concurso y de los cuales ya quedamos como finalistas justamente pues nuestro equipo somos cinco estudiantes de aquí de la universidad que pues en este caso unimos todo nuestro conocimiento y sobre todo la actitud para tomar una buena decisión y sobre todo pues nuestros resultados aquí están y por ello logramos obtener esta representación para Ecuador y sobre todo pues también para la universidad así que a lo largo de este tiempo pues nosotros hemos venido avanzando en este proceso logramos obtener ya este lugar y ahora tenemos también la oportunidad de irnos hacia Santiago de Compostela para representar y tomar nuevamente ya las decisiones ya con las demás delegaciones que Domen les había comentado hace un ratito estamos con dos personas de este equipo que va a participar en este concurso internacional de estrategia y negocios pero hablemos un poquito también de las personas que van a ir con ustedes a este viaje cómo están organizados cómo van a participar quién es el líder quién va a hacer el proyecto quiénes van a dar las ideas cómo va a hacer este trabajo con talento humano cuéntenos esos detalles de todo el equipo cómo van a trabajar Don bueno somos un equipo conformado por cinco personas de negocios y comercio internacional y también tenemos administración de empresas en este caso yo soy líder del equipo pero realmente fue por el hecho de que está en un nivel un poco más avanzado pero todos formamos parte del equipo todos trabajamos por igual tenemos a mis tres compañeras de negocios y comercio internacional donde está también Leidy y mi otro compañero que es de administración de empresas y que incluso cuando estábamos durante el concurso de Latinoamérica estaba recién en primer semestre y aquí cada uno tenía un rol dentro de la empresa teníamos el de talento humano en el marketing el de departamento financiero y todos todos nosotros tomábamos decisiones en base a estos departamentos nos dividíamos puesto que teníamos un manual en cual teníamos que leer cómo funciona este simulador y según eso tomar mejores decisiones vemos que es un equipo bastante fuerte que va a trabajar y bueno han venido ya trabajando hace algún tiempo en este tipo de iniciativas de aprendizaje en este tipo de concursos que convergen a lo que es toda la escuela de negocios porque son tres carreras que es administración contabilidad y negocios internacionales entonces vemos la importancia de trabajar en equipo y de trabajar con las diferentes carreras que conforman a la PUSE sede y barra cuéntanos los detalles de cuándo van a participar las fechas y horarios en los que van a participar en este concurso claro que sí bueno nosotros pues tenemos previsto salir de aquí del país justamente para el primero de octubre y nuestra competencia pues es del 3 hasta el 6 entonces tenemos primero una ronda de presentación luego tenemos una parte de inducción también para cómo vamos a desarrollar la metodología del concurso en estos días y finalmente pues tenemos ya la competencia dentro de ello pues también se prevén algunas actividades súper interesantes también como es conocer el lugar en este caso Santiago de Compostela y de igual forma también tener esta parte del co-working de trabajar también con las demás delegaciones de conocer un poco sobre cómo ellos toman las decisiones también desde cada país tomemos en cuenta que existen diferentes tipos de estrategias diferentes situaciones en las cuales pues las demás delegaciones también de los países podrán contarnos también cómo ellos lograron llegar a ser finalistas en cada uno de sus lugares así es justamente para este concurso internacional de estrategia y negocios van a participar diferentes países de distintos lugares entonces sería importantísimo que ustedes amplíen esos lazos con gente nueva con compañeros nuevos pero también un detalle que nos dice Lady que van a aprovechar para conocer diferentes lugares de Santiago así que pues que les vaya bien en este viaje que conozcan mucho y que tengan una experiencia de aprendizaje súper súper buena Dome cuéntanos ustedes ya han investigado cuáles son más o menos las ideas de caso con las que van a poder trabajar o a las que se van a enfrentar en este concurso bueno realmente el simulador es muy completo en donde usted demuestra el cambio de divisas demuestra incluso el porcentaje de que exista una huelga en la empresa entonces tenemos que estar muy pendiente de todo este tipo de factores el cambio en la tecnología las nuevas tendencias que se presenten en el estudio de caso entonces la estrategia principal va a ser trabajar en equipo e intentar utilizar los cinco departamentos que son fundamentales en las empresas y tomar decisiones en base a eso tomando las opiniones de todos los que conforman este equipo y de esta manera tener el mejor resultado ¿cómo hicieron ustedes para saber que ustedes eran los precisos para participar en este concurso? tengo también entendido que hay docentes detrás de este proyecto hablemos un poquito de esto de cómo ustedes lograron unirse a través de estas tres carreras para hacer este equipo tan fuerte que nos va a representar también a la PUSESI en lo que es la Universidad Santiago de Compostela sí justamente pues nosotros recibimos la invitación primero desde nuestra escuela en ese entonces pues todavía estábamos con nuestra directora la magister Irene Revelo y también nuestra coordinadora de la carrera de negocios la magister Marcela Coronel con ellas hemos iniciado digamos esta esta gran aventura este proceso y pues empezamos ya buscando ¿no? quienes podrían formar parte de este gran equipo y sobre todo hacerlo disciplinario ¿no? multidisciplinario digamos que bueno teníamos estudiantes en este caso estamos con Adama Aris Karen Benavides bueno con ellas somos estudiantes de negocios pero bien tenemos cierto enfoque necesitamos también veamos qué podemos hacer con administración de empresas y justamente allí pues estábamos con Doménica que también estábamos ya conociéndonos desde hace algún tiempo porque era nuestra representante estudiantil así que por allí también estaban todas esas habilidades que por allí nos hacen lucecitas y nos dicen por aquí es el equipo y bueno pues ahora de igual forma estamos trabajando ya con Steven Fernández que es también nuestro nuestro compañero y es el más pequeño de nuestro equipo en este caso pues como les decía Dome recién vamos avanzando en estos primeros niveles hasta tercer semestre que está él y pues también ha sido una experiencia súper interesante el aprovechar esta oportunidad para desde los primeros niveles ir impulsando y aprovechando más sobre todo los conocimientos y estas grandes ventajas que tenemos ahora de igual forma pues nos encontramos ahora ya con nuestro nuevo director de la Escuela de Negocios y Comercio Internacional con el Magister David Bolaños al cual también pues está pendiente de todo este proceso ahora que nos encontramos ya a miras de viajar también y pues de participar mencionaste algo importante yo me encuentro aquí con estudiantes destacadas de la PUCESI de Ibarra pues es Doménica Morán es ex representante estudiantil de la PUCESI y mejor promedio de la ENSI y también Leidy que conjuntamente con su equipo que son dos personas más Adamaris y Karen y Karen quienes son parte del proyecto TWINI un proyecto de inclusión así que pues nos encontramos con estudiantes que son destacadas de aquí de la PUCESI de Ibarra y que ahora también pues van a demostrar estos conocimientos que han tenido aquí en la PUCESI para presentarlos en otro lugar como es la Universidad Santiago de Compostela ¿Cuáles son tus expectativas Doménica de este viaje? Realmente sobre todo aprender bastante poner en práctica todo lo que los conocimientos que me han dado todos los docentes de aquí de la ENSI que con mucho cariño me les han dado también en compañía de mis compañeros aprender bastante buscar nuevas oportunidades conocer a las personas de otro país y traer todos esos conocimientos aquí en la Universidad y compartirlos con nuestros actuales compañeros de la Universidad que están empezando en los primeros niveles sobre todo eso quiero poder transmitir todo lo aprendido con esta experiencia como nos decía nuestro querido Pro Rector que es necesario que nosotros a través de diferentes charlas o tal vez alguna conferencia dar a conocer la importancia de participar en estas oportunidades en estos concursos internacionales que sobre todo nos dan experiencia lo que es muy vital para nuestro desarrollo y formación tanto personal como profesional Leidy tu mensaje final igualmente claro igual que Doménica comparto también este mensaje de buscar siempre continuar avanzar y sobre todo de tratar de involucrarnos cada vez con lo que nos gusta cuando a nosotros nos gusta nos apasiona algo siempre estamos por allí pendientes investigando a ver qué tenemos por allí y la oportunidad de participar en concursos como estos pues también nos ayuda así que mi mensaje para todos ustedes igual es que siempre mantengamos firmes nuestros objetivos nuestro camino es largo tenemos muchas muchas oportunidades también en las cuales podemos incurrir en ello y sobre todo pues también nunca descuidemos también esa parte de crecer como personas y de igual forma de siempre estar rodeados de en este caso de personas que nos apoyen como la universidad y nuestros compañeros y docentes también para que todo este camino pues tenga grandes resultados bonitos productos y sobre todo pues tengamos también una gran experiencia y sobre todo en este caso pues orgullosos también de ser de la PUCES pues para nosotros un gusto haber conocido sobre este tema tan importante que es su participación en este concurso internacional de estrategias y negocios pues augurarles muchísimos éxitos en esta nueva experiencia que van a emprender porque ya prontito van a viajar así que pues nada cuídense mucho aprovechen esta gran oportunidad que nosotros les espalaremos con los brazos abiertos para hablar de todas las novedades que nos van a traer de ese gran viaje así que pues nada con esto llegamos a la parte final de esta entrevista muchísimas gracias Dome muchísimas gracias Lady y pues con ustedes será hasta la próxima oportunidad PUCES y Noticias Llegamos al final de este noticiero recuerda mantenerte informado en nuestros canales virtuales y nuestra página web yo soy Daely García nos vemos la próxima semana PUCES y Noticias nuestro aporte a la comunidad y y y y y y y Gracias por ver el video.